Y seguimos hablando de las subnacionales desde el movimiento socialismo en Santa Cruz han ratificado que efectivamente Pedro García será su candidato a la gobernación. El presidente departamental del MAS confirma la candidatura de Pedro García a gobernador por Santa Cruz pese al anuncio de diferentes sectores que ponen a Mario Cronemore como su candidato. Descartan una división dentro de este partido y lamentan que algunas declaraciones que realizó Cronemore haya puesto a un costado su candidatura. Por tal vez algunas declaraciones que no ha podido comprender nuestra gente pero han entendido, han hecho una lectura que las declaraciones que él hacía hubiera causado un malestar. Por tanto entonces se decide tal vez que buscar una segunda opción y esa segunda opción ha sido Pedro García. No hay ninguna división en el partido, solo que hay una confusión, ¿no? Que Marcos Fernández, creo, sí. Sí hay una que el compañero estaría como usulpando funciones, ¿no? Juan, ¿quién tiene la potestad de inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral al candidato por Santa Cruz? La dirección departamental juntamente con el vicepresidente, el hermano Gerardo García, está delegado acá en el departamento de Santa Cruz. Con nuestro delegado que está a la corte electoral, somos los que vamos a hacer la inclusión aquí en el departamento de Santa Cruz. ¡Gracias!